Secundaria Primer Grado Artes Mi cuerpo habla con su propia voz ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a nuestra sesión de Artes de Primer Grado de Secundaria. Hoy estamos con ustedes, la maestra Gina y yo, el profesor Héctor. Soy la maestra Gina Laura Bacchio y les saludo utilizando la lengua de señas mexicana, también conocida como LSM. Esta lengua es la misma que pueden ver en la parte inferior de su pantalla. Con la valiosa ayuda de nuestro intérprete, se estará traduciendo todo lo que decimos a lengua de señas mexicana. Como se darán cuenta, el día de hoy vamos a explorar el mundo de las artes, pero desde una mirada diferente, utilizando otros elementos para expresar lo que hay en nuestro interior de forma original y creativa. Recuerden que necesitan hacer las actividades mientras las vamos realizando, también nosotros, aunque les recomendamos que aparte tengan su libreta y su lápiz a la mano, porque va a ser importante que todas las ideas que surjan en su mente, las anoten inmediatamente después de que surjan aquí. Oye Héctor, fíjate que un alumno me dijo que no entendió para qué sirven las artes. ¿Cómo ves? Ay, pues casualmente hoy vamos a ver que las artes son muy importantes para la humanidad. Exacto, y todo esto y más lo veremos el día de hoy. Así que pongan mucha atención y comencemos. ¿Sabían que las artes son lenguajes que hemos creado la humanidad para comunicarnos? Y además existen desde antes de la escritura y del habla. Es cierto, por eso cuando observamos alguna obra de arte, nos provoca un montón de cosas en nuestra mente, en nuestro cuerpo, además de que nos hace sentir algunas emociones y sentimientos. Pues algo parecido ocurre con la lengua de señas que utiliza la comunidad sorda. Aunque mucha gente sorda llega a hablar alguna lengua oral, es decir, hace sonidos con la boca, la mayoría de sus miembros aprenden la lengua de señas. Y es muy interesante porque al no poder escuchar, la gente sorda ha creado todo un lenguaje a partir de la expresión de las manos, los gestos del rostro e incluso la energía del cuerpo. Y justamente como todo lenguaje es para comunicarnos, y ya que las artes son un lenguaje con el que creamos nuestra identidad cultural, la comunidad sorda ha encontrado en la lengua de señas su identidad y patrimonio artístico que le representa. Fíjate que me parece curioso cómo a veces nos cuesta trabajo pensar en otras formas de comunicarnos. A veces creemos que muy poca gente tiene otras necesidades de comunicación, pero imagínense que solamente en nuestro país hay alrededor de 700 mil personas sordas. ¡Un montón! Casi la misma cantidad de personas que viven en la ciudad de Querétaro. Pero algo que me gusta más es que en esta comunidad hay muchas y muchos artistas. acompáñenos a ver este video para que conozcamos algunos de ellos. ¡Es un juego! ¿Qué pasó? ¡Te veo! ¡Gracias! ¡Gracias! Los oyentes a los sordos es esta. Miren, les vamos a poner un ejemplo. Miren, les vamos a poner un ejemplo. Miren, les vamos a poner un ejemplo. Te digo algo, yo imaginaba que iba a ser una obra exclusiva para público sordo, pero ya vi que no, es teatro para cualquier tipo de público hecho a partir de la lengua de señas. Eso me parece genial. Y precisamente me trae a la memoria un experimento que realicé hace algún tiempo y que me hizo reflexionar sobre las formas en que nos podemos comunicar. Es un poema corporal, sin palabras, y con él podemos empezar a comunicarnos mejor con nuestro cuerpo. ¿Te verás? ¿De qué trataba? Oye, ya sí, espérame. ¿Qué te parece si mejor lo hacemos junto con las personas que nos están viendo? Yo encantada. Siempre y cuando desde casa nos acompañen a realizarlo. ¿Están listas y listos? Yo digo que sí. Pero no vayas muy rápido para irte siguiendo. Me parece muy bien. Miren, primero que se coloquen en un lugar cómodo. Por ejemplo, tú Héctor, siéntate aquí en este lugar. Despejemos esta zona y cuidemos de que no estemos cerca de algo con lo que nos podamos golpear. ¿Ya están listas y listos? Pues ahora, traten de seguir mi voz. El truco para que funcione este experimento es que a partir de este momento van a cancelar su voz. O sea, que desde ahorita ya no van a poder utilizar el habla para comunicarse. ¿Y cómo le vamos a hacer si yo quiero decir algo? Pues con tu propio cuerpo. Por eso es lo interesante, que necesitarán encontrar otras maneras de hacerlo. Pero ahora quiero que pongan una libreta y un lápiz en frente de ustedes. Y cierren los ojos para que puedan concentrarse mejor. Desde ahora, pongan mucha atención a todas las sensaciones que pasen por su cuerpo. Y a las imágenes que surjan en su mente. Primero, vamos a sentir nuestra respiración. Metan aire en sus pulmones por tres segundos. Y exhalen por la boca en cuatro segundos. Hasta quedarse sin nada de aire. Y de nuevo, repiten la secuencia. Meten aire en tres segundos. Y lo sacan en cuatro. ¿Sienten sus pulmones y su pecho moverse? ¿Qué imagen viene a su mente? ¿Qué les hace sentir? Ahí está nuestra primera palabra del poema. A veces, nuestro cuerpo nos quiere decir muchas cosas. Y no le hacemos caso, no entendemos qué quiere decirnos. Ahora, poniendo atención a lo que pasa por su mente y a sus sensaciones, vamos a hacer un rápido recorrido por nuestro cuerpo. ¿Preparados? ¿Preparados? Empecemos por los dedos. Sí, cierra tus ojos. Los dedos de nuestros pies. ¿Cómo se sienten? ¿Están tensos? Ahora, vamos a nuestras pantorrillas. ¿Cómo las perciben? ¿Sienten duro? ¿Sienten tensión? ¿A sus muslos? ¿Sienten la ropa que traen puesta? ¿Está ajustada? ¿Es floja? ¿La sienten cómoda? ¿Cómo lo sienten? ¿Qué perciben? Subamos a los glúteos y fijemos si podemos percibir el peso del cuerpo. ¿Cómo lo sientes, Héctor? Muy bien. ¿La superficie es fría o tibia en la que estás sentado? Bien. Vamos al estómago y trato de sentir mis intestinos. ¿Tienen hambre o están bien? ¿Hacen ruido? ¿Se mueven un poco? Bien, Héctor. Subamos a nuestro pecho y nos encontramos con nuestro corazón. Traten de poner mucha tensión a ver si lo pueden sentir latiendo. Vamos a sus labios y perciban si están fríos o calientitos. Si se mueven, si sonríen, si tiemblan de nervios o si están relajados. Bien, Héctor. Subamos a la nariz y sientan las fosas nasales abrirse y cerrarse cada vez que respiran. Subamos a los ojos. Sientan si tiemblan sus párpados por la curiosidad de querer abrir los ojos. ¿Sientes gracioso? Muy bien. Por último, entremos a su cerebro, a la mente de cada uno y cada una de ustedes y vean todas las imágenes que ahí están pasando, de lo que pensaron sobre el recorrido que hicimos como si fuera una película. No traten de aferrarse a ninguna. Déjenlas que fluyan como el agua, que pasen una tras otra. Solo pongan atención a lo que les provoca verlas. ¿Listos? A la cuenta de tres, van a empezar a abrir sus ojos muy despacio. Una, dos, tres. Deja, traigo una libreta para que anotes lo que pensaste. Bueno, pues ahora en una hoja suelta, vamos a escribir todas las frases que imaginamos. Traten de recordar las imágenes que pasaron por su mente al momento de sentir esa parte del cuerpo. Hay que acomodarlas en el orden que quieran. Excelente, ahora vamos a leer todo de corrido. Pero como no podemos usar la voz, usaremos el cuerpo. Todas y todos al mismo tiempo. Una, dos, ahora. ¿Qué te pareció, Héctor? Ay, pues para empezar me cansé un poco. Al no poder decir todas estas palabras, creo que es porque no estoy acostumbrado, ¿sabes? Como que siento que necesitamos utilizar formas de comunicación diferentes para poder explorar esta actividad. Aunque también sentí como si me hubiera ido a algún lugar y también regresado. Y tenía muchas ganas de decírtelo, pero como no podía utilizar las palabras, pues con el cuerpo te lo traté de traducir de la mejor manera. Sí, claro, es cansado, pero nos sirve para ver cómo se encuentra tu cuerpo y tus emociones. Te quedó genial. Y a todas y todos nuestros estudiantes que lo hicieron en casa, estoy segura que les quedó increíble también. Me hicieron sentir muchas cosas al ver sus expresiones con su cuerpo. Por eso se llama poema corporal, porque nos habla directo al alma. ¿A poco no es interesante cómo vamos aprendiendo a comunicarnos mejor de maneras diferentes? Es como lo que hablábamos al principio del lenguaje de señas, ¿no? Pues justamente para platicarnos más sobre la lengua de señas mexicana y sus posibilidades creativas, hoy nos acompaña nuestro especialista, Eduardo Domínguez, actor y maestro de la compañía de teatro Seña y Verbo. Hola a las alumnas y alumnos de secundaria. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eduardo es miembro de la Comunidad Sorda en México, así que para ayudarnos en nuestra charla, contamos con el apoyo del intérprete en lengua de señas mexicana, Antonio Sacros. ¿Qué tal? Hola. Platícanos, Eduardo, ¿cuál fue tu primer acercamiento cuando eras niño a las artes? Bueno, pues yo antes, cuando era niño, yo nací sordo, mi familia es oyente, yo soy el único sordo dentro de mi familia. Y pues, ¿cómo empecé a aprender artes? Pues gracias a que mis papás me impulsaron. Me impulsaron, me llevaron a diferentes lugares a ver teatro, pintura, diferentes expresiones y es donde empecé a aprender. Por ejemplo, teatro, pues entraba a obras de oyentes, pero hablaban mucho y yo como soy sordo, pues no entendía qué decían. En segundo lugar, pues algunas exposiciones de pintura o de fotografía sí entendía y entendía algo más o menos. Después, ya cuando fui creciendo, yo aprendí tarde y conviví tarde con personas sordas. Antes no me había podido comunicar de esa manera, estaba oralizado. Y poco a poco ya fui aprendiendo más lengua de señas mexicana y poco a poco me fui adaptando. Y fui descubriendo obras de teatro, uff, de una compañía muy bonita que se llama Seña y Verbo. Todos eran actores sordos, utilizaban la gesticulación, la corporalidad y era muy bonito, era muy llamativo. Y yo, pues, estaba joven y entré a la edad de 17, 18 años, entré a un taller a aprender ahí dentro de Seña y Verbo con una profesora sorda que me enseñó y el objetivo era aprender teatro. Fui aprendiendo y ya poco a poco, con Seña y Verbo, fui aprendiendo lo que es el arte. Fui abriendo mi mente. Ya después entré a trabajar a Seña y Verbo, que ahí fue donde abrí más mi mente al arte. A la danza, a la música, a la pintura, a diferentes expresiones artísticas. Me di cuenta de todo eso. Y ahí fue donde empecé a aprender muchas cosas. Pero imagínense, antes, algunas personas sordas dentro de la comunidad no tienen apoyo ni impulso de sus papás. Tienen que quedarse sin saber lo que es el arte. Y eso es un gran problema. Se necesita impulsarlos para que los papás sepan y puedan impulsar a sus hijos para que sepan lo que es el arte. Impulsar a sus hijos acerca de estas artes. De verdad, es muy importante. ¿Crees que aprender otras formas de comunicación puede ayudarnos a ser más empáticos con la gente que nos rodea? Pues sí. Las personas, oyentes, por ejemplo, siempre la primera vez que se topan con una persona sorda, dicen, bueno, ¿cómo me voy a comunicar con ellos? Y es normal. Los oyentes les da miedo, se desconectan, no saben cómo comunicarse si no saben lengua de señas y a veces se van. A veces intentan comunicarse, hay otras veces en que no, en que se van. Pero es normal. Y del otro lado, los sordos también a veces podemos intentar cuando nos topamos con alguna persona oyente. Si le mira, yo no escucho, pero el oyente necesita también tener esa paciencia y ver cómo nos comunicamos. Quizá escribiendo. Por ejemplo, esta dirección donde es, ah, mira, yo no escucho, yo soy sordo, pero puedes irte por acá, gracias. Es importante tener paciencia. La comunidad oyente debe de tener paciencia para buscar formas de comunicación. Por ejemplo, escribiendo o, por ejemplo, en el celular ahora mostrando alguna cosa o con pantomima para dar alguna dirección. Y los sordos, así nos sentimos mucho más cómodos de comunicarnos de esa manera. O también pueden aprender LSM, lengua de señas mexicana. Pueden aprovechar para comunicarse mejor. No necesitan mucha experiencia, solamente lo básico para poderse comunicar con personas sordas. ¿Cómo ha influido en la comunidad sorda de nuestro país que exista un grupo de teatro donde se utiliza la lengua de señas? ¿Cómo ha influido en la comunidad sorda de nuestro país que exista un grupo de teatro donde se utiliza la lengua de señas? ¿Cómo ha influido en la comunidad sorda de señas? ¿Cómo ha influido en la comunidad sorda de señas? ¿Cómo ha influido en la comunidad sorda de señas? Pues, dentro de la comunidad, Seña y Verbo fue fundada y ha tenido un progreso. Miren, una cosa importante es decir que Seña y Verbo es teatro de sordos. El público que llega a nuestras funciones también es oyente, pero también es sorda. No crean que únicamente es para público sordo. No, es público sordo y oyente. Nosotros somos actores sordos y usamos la lengua de señas mexicana y lo mostramos dentro de las funciones. Pero también los actores nos movemos y hacemos cosas en escena. Nosotros somos actores profesionales, igual que otros actores profesionales oyentes, estamos al mismo nivel, somos iguales. Y nosotros lo que mostramos es para público sordo y público oyente, para que vean nuestro trabajo y conozcan la cultura de los sordos y la lengua de señas mexicana. Por eso es importante que visualicen estas cosas. Los sordos ven teatro en su idioma. Algunos piensan que solamente es en el ESM. No, pero también para los oyentes traemos actores profesionales, oyentes, con los que ensayamos y trabajamos y les enseñamos lengua de señas mexicana, para que puedan estar junto con nosotros. Son como una especie de intérpretes. Son oyentes, actores profesionales, que también actúan con nosotros en el escenario. El público oyente y el público sordo quedan fascinados y abren su mente a estos temas. Y gracias a Seña y Verbo ha sucedido esto. Ya llevamos 27 años de trayectoria y es muy importante impulsar ese trabajo en México. Ya hemos ido de viaje, hemos ido de gira a diferentes estados de la república. Y nos conocen sordos y oyentes y han abierto su mente a estas cosas. Es importante que lo visualicen. Tengo una duda más. ¿La lengua de señas que se utiliza aquí en México es la misma que se utiliza en todo el mundo? No. No, no es igual. Las lenguas de señas son diferentes en los diferentes países. Por ejemplo, aquí en México los oyentes aprenden español. Y pueden entrar a una escuela a aprender inglés, por ejemplo, o a escribirlo. Pero es diferente. Por ejemplo, en Alemania también, en Japón. Sucede lo mismo en la lengua de señas. Aquí en México es LSM, lengua de señas mexicana. LSM. Y ese es mi idioma. Nuestro idioma de los sordos aquí en México, en la República Mexicana. Y es como nos comunicamos. En otro país, por ejemplo, en Estados Unidos, es muy diferente. Allá se llama American Sign Language. En otro país, por ejemplo, en Japón, es otro idioma. Tengo la señas japonesa. Pero, no, de verdad no es para nosotros difícil comunicarnos. Nos podemos comunicar muy bien. Por ejemplo, una vez fuimos a un festival de sordos, que de verdad fue muy bonito. Y la forma de comunicarnos, ¿cómo fue? Con lengua de señas internacional. Así nosotros aprendemos lengua de señas internacional. Al principio era muy difícil aprenderla. Ahora ya es mucho más fácil comunicarnos con esa lengua. Gracias a la tecnología, a Facebook, a YouTube, a las redes sociales, a Instagram. Es así como hemos aprendido lengua de señas internacional. Y es más fácil comunicarnos con nosotros con lengua de señas internacional. Por ejemplo, cuando vamos de viaje, si los oyentes también van de viaje, ¿cómo se comunican? A veces es difícil la comunicación y se cae esa comunicación porque los oyentes quizá no saben inglés. Nosotros los sordos, si vamos a otro país, no nos preocupamos para nada. Nos comunicamos con pantomima o, si hay otros sordos, nos comunicamos con lengua de señas internacional. ¿Nos puedes contar alguna historia de tu vida donde el lenguaje no verbal te funcionó para entenderte mejor con alguien? Por ejemplo, una experiencia mía. Hace tiempo yo estaba oralizado y crecí así. Mi mamá y mi papá querían a fuerza que me oralizaran. Y bueno, ni modo, yo aprendí a ser oralizado, a hablar. Ya después descubrí lo que era la lengua de señas mexicana, pero mientras, cuando fui niño, no. Fui creciendo, oralizado, fui a la escuela primaria y secundaria y preparatoria con compañeros oyentes. Pero yo no sabía leer los labios y era difícil la comunicación. Algunos oyentes hablan muy rápido, muy, muy rápido. Entonces, entenderles es muy difícil. La comunicación a veces es muy difícil. Y ya después, cuando entré con sordos, a convivir con sordos, me sentí mucho más cómodo. La comunicación es diferente con los dos mundos. Leer los labios es difícil, pero con los sordos me siento mucho mejor. Me siento más cómodo comunicándome con mi idioma. Con el idioma de los sordos, me siento mucho más seguro. Qué interesante. Pues justo es un ejemplo más de cómo la expresión corporal nos ayuda a comunicarnos. En este caso, con otras personas. Ahora, ¿qué les parece si intentamos comunicarnos haciendo un ejercicio de expresión corporal? ¿Nos ayudas, Lalo? Sí, claro que sí. Con mucho gusto. Por favor, ¿podemos ponernos de pie? Para movernos, por favor. Vamos a hacer las banquitas aquí al lado para que no nos estorben. Muy bien, miren, les voy a explicar. Primero yo voy a hacer algo con pantomima y después les voy a dar una seña. ¿Sí? Esta es puerta. Puerta. Ah, ya, 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 ya. Se abre. Como si abriéramos la puerta. Puerta. Muy bien. Ok. Qué bonito. Vamos con otra. No creo que ya sé cuál es esa. No sé cuál es esa. Flor. Como si oliera. Exacto. Como si olieramos la flor. Ok. Ya, ya, ya. Vamos con otra. Ok. Ya, 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 ya. Creo que ya sé cuál es. Jirafa. Ah, sí, sí la atiné, sí la atiné. Esa sí me la sé. Ajá. Ok. Vamos con otra. Miren. Ya está bien. Torta. Bien, bien, bien. Entonces, así, así. Pues con todo esto les proponemos un reto en casa y que es que utilicen todas estas palabras que nos acaban de enseñar Lalo y creen una historia corporal a partir de ellas. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en esta sesión. Nosotros nos quedaremos creando esta historia. Hasta luego. Gracias por ver el video. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.c.gov.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.